El DOE publica este martes la declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de la azucarera de Mérida. Con este trámite, más los que corresponden a los efectuados por el consistorio emeritense, concluye la parte de tramitación que corresponde a las administraciones para incentivar su instalación. La planta de procesado de azúcar de remolacha prevé la creación de 200 puestos de trabajo y una inversión de 405 millones de euros. El gobierno extremeño califica de impresentable el parte de averías de los trenes en Extremadura que llega a registrar 20 incidencias durante los cinco días del puente. Este jueves se inaugura la exposición sobre la Mérida Industrial y la figura del empresario José Fernández López sobre el que se va a crear una fundación para la promoción de proyectos de carácter cultural y patrimonial. La Asociación Sáhara Mérida celebra el próximo lunes la gala Arte bajo la Jaima con la que se quiere sensibilizar al pueblo extremeño sobre la problemática que sigue viviendo el pueblo saharaui. Cielo poco nuboso y temperatura sin cambios en este miércoles. El diario oficial de Extremadura publica este martes la declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de instalación de una industria azucarera en Mérida. La DIA contempla hasta 70 condiciones exigidas por medioambiente entre las que se encuentran el vertido máximo diario y anual al río Guadiana, el control de emisiones a la atmósfera, el ruido y la contaminación lumínica. El proyecto de la azucarera, si finalmente se instala en Mérida, plantea la creación de 200 puestos de trabajo y una inversión de 405 millones de euros en el polígono Espacio Mérida. Hoy ha salido publicado la declaración de impacto ambiental, mañana saldrá publicada la autorización ambiental integrada y la semana que viene saldrá publicada el proyecto definitivo de reparcelación del PIR Espacio Mérida. Todos y cada uno son pasos que este Gobierno, que la Junta de Extremadura da para esta y para cualquier otra empresa que tenga intención de invertir en nuestra comunidad autónoma. Lo que compete a la Junta de Extremadura y, en este caso, a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y urbanismo está hecho en tiempo y forma y con un procedimiento con absoluta transparencia y publicidad en el diario oficial de Extremadura. El Ayuntamiento de Mérida, por su parte, ha informado que ha girado a la empresa la tasa de otorgamiento de licencia urbanística y que inicia los trámites para la licencia de obra. Bueno, la verdad es que era una noticia que estábamos esperando y es una noticia importantísima para el futuro de la ciudad de Mérida y, por supuesto, Extremadura. Después de esta publicación de la declaración de impacto ambiental, esperamos que, en torno a mañana, pasado mañana, en esta semana, se publique también, en el diario oficial de Extremadura, la autorización ambiental integrada, que es el último paso ya y definitivo en lo que a los trámites y a la tramitación ambiental se refiere. Por parte del Ayuntamiento de Mérida, ya se ha girado, a petición de la empresa, la tasa de otorgamiento de la licencia urbanística y vamos a iniciar, o estamos ya en trámite, de conceder la licencia de obra. Yo creo que, en principio de la semana que viene, para no entallarme mucho los dedos, tendrán ya también la licencia de obra a disposición de la empresa, para, si así lo considero oportuno, poder abonarla y poder empezar en el momento que yo determine. Ya, a día de hoy, están todos los trámites ambientales y administrativos necesarios para que esta planta pueda instalarse en la ciudad de Mérida y pueda iniciar los trabajos, cuando lo considero oportuno, los trabajos de construcción de la misma. El alcalde ha señalado que la parte que corresponde tramitar a las administraciones está prácticamente acabada. Hemos cumplido con lo que se pedía, con la tramitación. Vamos mucho por delante de otras opciones de futuro, como era la de Reino Unido, o como era la de la posibilidad de ir a otra comunidad. Nosotros hemos cumplido absolutamente con el trabajo que tienen que hacer las administraciones. En tres meses no se hace efectivo, al menos las tramitaciones municipales. Ojo, yo no sé las de la Junta de Extremadura cuáles son los plazos, pero entiendo que sí tiene un tiempo de caducidad tanto del girar la tasa de otorgamiento como de la licencia de obra. Si no se ejecutase o no se pagase en ese tiempo, pues evidentemente caducaría y habría que hacer una nueva solicitud. Esto suele pasar con muchas industrias que muchas veces inician antes la tramitación de las licencias antes de tener las autorizaciones ambientales. Este no va a ser el caso. Osuna ha resaltado que de instalarse finalmente la azucarera completaría la serie de inversiones previstas que devolverían a Mérida el potencial industrial perdido. Se ha dado una autorización y está en construcción y en ampliación una planta importantísima, hortofrutícola de agricultura ecológica, como es Haciendas Bio, que es una planta referente en el sector nacional e internacional de la fruta ecológica. Está en marcha y se han presentado solicitudes por parte de una gran empresa de distribución de logística de transporte en frío que va a abrir en la ciudad de Mérida, concretamente en el polígono del SEPE. Estamos tramitando a la vez también varias solicitudes de instalaciones de energías renovables, una de ellas muy importante que ya algún medio de comunicación reflejó y que es posible que se vea la luz a principios del 2018 y ahora la azucarera. Yo creo que llevamos dos años trabajando en una cosa que nos planteamos que era volver a recuperar la Mérida industrial del pasado siglo y yo creo que eso lo tenemos al alcance de nuestra mano con estas cuatro o cinco inversiones muy importantes si al final sale adelante este proyecto y ojalá sea así, 3.000 productores de remolacha, más de 100.000 hectáreas de cultivo y esto van a suponer jornales y trabajo. El gobierno extremeño califica de impresentable el parte de averías, retrasos y cancelaciones que se han producido durante los días del pasado puente en los que se han registrado hasta una veintena de incidencias. La consejera del Ramo ha asegurado que al presidente de Renfe se le va a exigir un plan de sustitución del material rodante que circula por la región. Y en el parte de averías, retrasos y cancelaciones de este último puente es sencillamente impresentable. Vergüenza. La imagen que Renfe lleva de esta región y transmite de esta región por el material rodante que tiene instalado. El parte de incidencia de cinco días, que es como un parte de guerra, donde hay una veintena de incidencias, retrasos de hasta 120 minutos de dos horas, trenes que no han salido, no hay maquinistas, tienen que esperar. Eso es lo que ha pasado en un puente de la Constitución en esta región. Y no lo vamos a consentir. Hay que renegociar con Renfe el convenio de la obligación de servicio público. Mientras las deficiencias, los retrasos, las no salidas de los trenes sigan siendo así, esta región no va a pagar cuatro millones de euros. Por otra parte, y en relación a la ampliación del viñedo regulado por la denominación de origen cava que demandan los productores de Almendralejo, García Bernal ha señalado que ya se han enviado las alegaciones al Ministerio de Agricultura una vez fueron consensuadas con el sector. El 20 de noviembre, la Junta de Extremadura envía las alegaciones al Ministerio de Agricultura. La Junta de Extremadura llegará a todas las instancias oportunas en defensa del sector extremeño de Almendralejo. El día que el Ministerio se pronuncie, la Junta de Extremadura y el presidente, con el presidente a la cabeza, decidirán las actuaciones a seguir. Porque no se puede hablar un 12 de diciembre cuando esto está hecho el 20 de noviembre. Este jueves se inaugura la exposición Cuando sonaba la sirena José Fernández López y la Mérida Industrial en el Centro Cultural Alcazaba. Está promovida por el Ayuntamiento de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental y se enmarca en una serie de actividades en la que se trata de reivindicar la figura de este empresario y filántropo que tanto aportó a la ciudad. El jueves 14 se inaugura a las 11 de la mañana la exposición que va a estar de manera permanente en el Centro Cultural Alcazaba desde el 14 de diciembre hasta el 24 de enero. A continuación a las 12 y a las 12 y media se inaugurarán los hitos que están en la zona antigua del Matadero y en la zona antigua de La Corchera. Y luego a las 20 horas en la sala de Cumanus habrá una conferencia a cargo de Juan Carlos López sobre la figura de José Fernández López. Invitar a todos los emeritenses que se puedan ver reflejados que tengan algún tipo de relación que formaron parte de esa mérida industrial a que se acerquen a cualquiera de estas actividades porque creo que va a ser bonita y que creo que va a ser un recuerdo muy importante para todas estas personas que formaron parte de esta mérida industrial. También se ha anunciado la creación de la Fundación de Carácter Privado José Fernández López. Se está creando la Fundación José Fernández López que será una fundación de carácter privado que lo que pretende es recuperar un poco el espíritu que tenía José Fernández López en este caso nosotros como responsables del consorcio desde un punto de vista cultural, patrimonial y de educación que tuvo. Y lo que queremos es precisamente a través de esa figura estudiar la historia más reciente de Mérida esta historia tan bonita, tan importante que tuvo la ciudad en el siglo, a partir de la segunda mitad del siglo XX que es reivindicar esa mérida industrial que fue, que queremos que vuelva a ser porque indudablemente los emeritenses y los extremeños lo necesitan. La Asociación Sahara Mérida celebra el próximo lunes 18 de diciembre la gala Arte bajo la Jaima en el Centro Cultural Alcazaba con la que se pretende alcanzar un doble objetivo. Somos una asociación que llevamos seis años trabajando trabajamos en el ámbito de lo que es digamos en pro de los derechos y la ayuda humanitaria al pueblo saharaui dentro del marco de la federación súper importante, ¿vale? La Federación de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui de Extremadura La importancia para nosotros de esta gala es doble, porque por un lado como bien se ha comentado lo que se pretende es conseguir fondos por supuesto para desarrollar y seguir ayudando al pueblo saharaui. Lo que intentamos es conseguir una sensibilización y visibilizar la situación por la que atraviesa este pueblo que lleva refugiado más de 40 años en medio de la Amada Argelina. La gala contará con una serie de artistas todos extremeños destacando entre ellos el coro de gospel de la octava que se estrenará en la misma. Son diez los artistas y grupos artísticos todos extremeños que van a actuar de forma desinteresada están preparando unas situaciones que van a sorprender sobre todo en el caso de alguno de los artistas la gala va a tener una duración aproximada de unas dos horas y por último el Centro de Música Creativa, la octava que aparte de ayudarnos en todas las labores técnicas de sonido y en la coordinación pues van a estrenar en nuestra ciudad ese coro de gospel que tienen ellos. La gala comenzará a las siete y media de la tarde y el donativo será de cinco euros. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en este miércoles temperaturas sin cambios y posibilidad de heladas débiles los vientos soplarán flojos variables el termómetro marcará una máxima de 14 grados y mínima de menos un grado en Mérida y valores de 13 y un grado en Almendralejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!